Estados Unidos es el primer clasificado a las semifinales de la Copa América Centenario tras haberle ganado 2-1 a Ecuador en cuartos de final. El entrenador, Jürgen Klinsmann, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo y aseguró que Estados Unidos está ahora más confiado y listo para darlo todo frente a Argentina o Venezuela. Hemos dado un enorme paso adelante esta noche, ellos se merecen esta victoria. El desempeño del equipo fue increíble, los jugadores se ayudaron en todo el campo de juego, supieron marcar de a dos y de a tres a los jugadores ecuatorianos, los persiguieron y de nuevo, jugamos contra un muy buen equipo esta noche. Ahora la selección anfitriona deberá enfrentarse en semifinales el 21 de junio al ganador del encuentro entre Argentina y Venezuela.